Si perdemos con esto con Thunder Ya, 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 ya Ya no podemos hacer nada, chicos Está ladrando una paloma que está arriba ahí del techo Ya, Petonder, sácate una partida La cuota está buenísima encima, ya, pues Empezamos ya rápidamente este tercer encuentro Tenemos un poquito de opción en la parte de abajo Por querer conseguir el kill sobre Jaguar Termina cayendo, Matthew Finalmente es Jaguar quien se lleva la primera sangre Y ahora cuidado con el Anx Problemas serios para Frank Se puede terminar cayendo Frank Se va a terminar muriendo Frank Y le están dando dos kills a Jaguar No había de otro, chicos Vamos, Thunder Uy, y responde Leo está inmediatamente Luego de poner la camiseta de la alianza Leo consigue un kill en el medio Está algo de acción por ahí Disruptor Y Leo se va a quedar con la runa de Hex Y se muere Jaguar En el intercambio muere Disruptor Y el Cloudware también Reacciona la escuadra de Thunder Predator Cuidado, lo termina salando con el Vortex Se mete con todo El Axel Problemas termina matando A Tri Protector Jaguar que consigue un kill Cuidado con Frank La busca Jaguar Lo va a terminar encontrando Jaguar El Power Shot en nivel 3 El Shocker primero Magic One a tiempo Bien Frank Minos Minos Casi el cambio de vida de Minos Muere el Ember Spirit También el Dark City Y también el Dark City Y ahora el Tiny Sin embargo No hay nadie que pueda entrar No había nadie La escuadra de Chris Mira hasta donde se mete Creo que estás de más ahí Hace rato Creo que estás de más ahí Ya se había retirado Una camiseta ya sobrado Y ahora empieza la pelea Cuidado por acá Lo termina de matar Al Jower Leo está Y amarra bien Ahí Leo Que no termina de más No, estamos fuera del rango Mone Tiny Cuidado con Minos El cambio de vida Lo hubiera utilizado Pero demasiado daño A manos de la escuadra de Quincy Mira Y ahora cuidado con Leo Le ponen las cadenas Pone el bot Pero igual El Ember Salga, salga, salga Leo Se va a sacrificar Su compañero Tuvo que sacrificarse Frank Y que el Clower Para poder salvar A Leo Stein Tiene que ganar Thunder Es pasar Echamos la maldición Así también Al equipo Una vez le hicimos eso A Thunder Y perrito Estaba jugando Con un equipo bajito Ahora el Versaquer Cole buscando al Tiny Viene con todo Leo Le ponen el Vortex Remanece Resiste bastante Cooling Blade No lo consigue Leo Le ponen las cadenas Está con la sede de batalla Va a insistir Leo La avalancha Lo aguanta bastante bien Lo vuelan todavía Leo Lo curan Ahora el Tiny Retrocede Leo No pudieron Ni matar al Support Número 4 Ya lo vieron nuevamente A ver el Axe Lo encuentra Persecado el Cole Ahí si el Vortex Aunque sea ahí El Ember Spirit El Ember Spirit Llega con todo Versaquer Cole Cuidado Le ponen el Vortex La avalancha Generando los impactos La Wind Ranger Le ponen a Scott Todo fue perfecto Pero no va a morir Jaguar Y Jaguar Que se para tranquilamente Le ponen Tranquila Oh Muro de réplicas Llega Grevas El cambio de vida De parte de Minos Y Jaguar Que lo termina Por foquear Sale con el TP Minos Retrocede Minos Por el 1 Moreng 2 3 jugadores De los jugadores Thunder Prea Torleo Que se retira del escenario Pero cuidado Cominos Tiene Queen A ver si llega El Vortex A tiempo Se muere Lamentablemente Hay que retirarse Leo Le ponen Las cadenas A Leo Leo en problemas La avalancha Y la 2 Un Power Show Leo 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 Sobrevive Leo Salga 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 Pobre Bua Hasta donde Se tiene que ir Leo Valor Valor De lo neto En equipo 10.000 Y ahora Que muere El Zorn Por mucho Una Monkey También un Satanic Porque necesita Regenerar Y el Clover Acaba de caer Ahora Y ahora Luke Richter Queen Se pasea Literalmente En este juego Leo Solo sale un poco Intenta buscar Un kill Pero no consigue Nada Y se retira El Zingmana No se da Pero la Wind Ranger No es que No tiene mucho La Wind Pero todo el oro Está balanceado Entre todos Los jugadores De 15 Están balanceados Entre todos En cambio Entre Thunder Solamente El único que El único que tiene Es el terror Cuidado Metamorfosis Se demora En golpear Llega El tesoro Spirit No coloca El borde Cuidado Con la sección Lo que viene Amarrando Y más Minos Minos Que se va a morir Jaguar Que no lo piensa Dos veces No puede cambiar De vida Minos Muere Frank Cuidado acá Estaron más Rápido Más simple No coordinaron Bien Para matar Al Ember No coordinaron Nada El equipo De Thunder Lamentablemente Les van a meter Tres Polvos Ni la alianza Lima Los podios Salvar No hay nada Que hacer Muchachos Bueno Van a romper Ahora la parte Central El BKB De la Windranger Es importante Que ya no dure Mucho Cuidado Cominos Pero ya están Llegando al límite O sea Tendría Bueno Si les dan chance Un poquito más Se hace el Real Combat Thunder Ya tiene Monkey Entonces Minos Kotaro Hayama 36 A 12 No hay mucha vida Eso sí Tiene que tener Mucha precaución Y ahora se mete Al escenario Spiriting Lo terminan buscando Al Tiny Siendo uno de los seres Que no han podido matar Hace rato Jack Que conecta De una manera Excelente Leo Minos Que ve La necesidad De salvar A su compañero Leo Pero Leo Tenía Byback Y Minos No tenía Byback Leo Que se regala Lo terminan Amarrando Utiliza BKB No Minos Minos Entiendo Entiendo La manera De querer Ayudar Ahí Minos Pero creo Que te terminas Equivocando Habías terminado Tu Monkey Y ahora Se van al medio Intentan Acabar La partida Se va La plata Vamos a buscar La tier Y va a derrumbar Una tier Cuidado Con la tier Otra tier 4 Va a salir El disruptor Está el axe Tienen que defender Tienen que defender Es lo único Que hay No hay que mandar A el Gigi Todavía Hay que intentar Buscar La partida Cuidado Con el clover Que termina cayendo La Windranger La hace larga No le mete Ulti Date cuenta Quiere todavía Pelear La Windranger Le mete Focus Al axe Cuidado Por acá Lo terminan Jalando Muere el axe El kit de reparación Está haciendo lo suyo Axe está ahí Están esperando a Minos Intentan esperar a Minos Cuidado con Leo Está Se mete ahí El tormento Le ponen al Versaquer Call Puede ser Minos Está bien posicionado Para poder golpear Adiós al Darkseer Y ahora problema Con el Tri Protector Termina cayendo Buscando ahí a Jaguar Jaguar no puede viciar Tiene Monkey El Versaquer Call Un par de golpes Y el Cooling Blade No Finalmente es Minos Mira la base Las catapultas Tienen que ser destruidas Hay una pequeña esperanza Con Uy Fortificación de manera agresiva Quieren acabar la base Cuidado con el Ember Empieza a salir Son dos jugadores menos Y ahora le ponen la tos Cuidado con el Ember Spirin Power Cuts A ver si se anima Frank No puede blinquear Frank Le cancela la daga Míralo a Ember Míralo a Ember de Queen Matthew que lo regresa Le falta poquito A Versaquer Call Se muere el Ember Spirin Y ahora el Tyre Buscando ahí Y no te creo Cuidado con los Crips Ya no le queda Absolutamente Nada Al Ancestral Se van todo medio Tienen que buscarla ya Axe Afuera nomás Porque adentro Están adentro Cuidado con el Tiny Lo terminan sembrando Oh y el Hookshot Que no lo agarra El cambio de lugar Sobre el Tiny Buena pelea puede ser Mundo de réplica Está jugado con el Tri Protector Se muere con su propia copia Se muere con su propia copia Al señor Terrobley Pierde la inmortalidad Empiezan a golpear El Ancestral Cuidado con Leo Insiste Leo Le pooooh Y el Terrobley Que muere De una manera impresionante Y no hay nada más que decir Muchachos Lamentablemente Sonido de un друга Y no hay nada más que decir Lamentablemente Que muere Investe Suض Y no hay nada más que decir